Música Mi nombre es Carlos Guevara, trabajo para el programa Somos Defensores en Colombia y la semana pasada se firmó el cese al fuego o el último día de la guerra como se ha querido publicitar. No es el último día de la guerra, no es el último día del conflicto en Colombia, es el último día de la confrontación entre las FARC y el ejército, las FARC y el Estado de Colombia. ¿Qué es la guerra de los defensores de derechos humanos? En Colombia han recibido muchas promesas en los últimos 10 años y una de esas promesas era que se les iba a proteger de manera efectiva. De hecho se creó una política pública desde hace 5 años en la cual se incluye y se les menciona. Pero nosotros que hacemos seguimiento podemos decir que no se ha cumplido a cabalidad. No por nada en los últimos 5 años se han asesinado 356 defensores de derechos humanos en Colombia, muy a pesar de que ha habido proceso de paz y de que ha habido acercamiento. La inclusión de los defensores y defensores de derechos humanos en el acuerdo de La Habana es una inclusión importante, pero consideramos nosotros que solamente corresponde a lo nominal, es decir, que es de nombre. De ahí a que haya garantías reales para la defensa de derechos humanos en Colombia, todavía hay mucho camino por recorrer. Creo que las FARC y el ejército tienen una grandísima responsabilidad en el ataque contra defensores de derechos humanos. Pero en el tiempo reciente, y estoy hablando de los últimos 10 años, no se incluye a los paramilitares y a los grupos que se crearon después de la desmovilización de los paramilitares. Entonces, creemos que si bien hay un importante avance en que los dos actores, dos de los tres actores más importantes del conflicto, se hayan puesto de acuerdo para no matarse más y no generar más conflicto, va a ser muy complicado si no se incluye la investigación contra los paramilitares que al menos en los últimos 5 años han sido responsables del 90% de las amenazas contra defensores de derechos humanos. Entonces, sí, celebramos que las FARC y el gobierno hayan llegado a un punto final. Es el primer paso, pero la paz está por construirse en Colombia.